El regreso a Nazaret Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Orkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Bueno amigos, si es verdad que se suscriban a este, su canal, historias y personajes de la Biblia le den un buen me guste, activen la campana y recuerden pronto nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!